El caso del carabinero José Luis Paredes, guardador de Montserrat en Puerto Montt, abrió el debate de cómo se maneja este programa del SENAME. En Tarapacá, el sistema de familias guardadoras desde el 2007 no existe, aunque se ha dispuesto de una residencia donde los menores son atendidos a la espera de ser adoptados. Desde el 2012 a la fecha, Tarapacá registra una cifra de adopción de 15 niños, los cuales son entregados a familias que cuentan con los recursos necesarios para el bienestar de los menores. La adopción se constituye en una medida de reinserción familiar muy exitosa. O sea, esos 15 casos tú los rescatas de una situación de vulneración y estos niños no vuelven a ingresar al sistema residencial. Entonces son tasas de reinserción familiar que no se asocian a dificultades posterior porque los matrimonios son incorporados en un programa de seguimiento por un periodo de dos años aproximadamente, donde se les apoya en distintas dificultades que ellos puedan tener posterior a la adopción y principalmente se les guía al minuto en que ellos tienen que revelar a sus hijos, es decir, contarles la historia acerca de sus orígenes. El psicólogo aclaró que en la región no existen guardadores, pues en su momento no hubo familias interesadas en realizar esta labor. Existió un programa de familias de acogida, pero ese programa se tuvo que cerrar en el año 2007. Las razones de ese cierre apuntan a que en realidad es muy difícil encontrar en la comunidad personas que estén dispuestas a hacerse cargo, ¿no es cierto?, transitoriamente de un niño, que finalmente puede ser entregado a su familia biológica de vuelta o entregado bajo una medida de protección, o sea, perdón, bajo una medida de adopción. El profesional sostuvo que el servicio de adopción se ha desenvuelto mejor en la región a través de una residencia para niños de 0 a 6 años quienes van con familias nuevas o regresan con sus padres biológicos. Nosotros aplicamos una política de intervención bastante precoz, es decir, nosotros tenemos muy claro que los niños tienen que pasar el menor tiempo posible en las residencias. Eso es porque hay algunos efectos negativos asociados a la institucionalización. A los niños no les hace muy bien estar muchos años en las residencias, entonces intervenimos de manera temprana. Actualmente, el CENAME lucha en programas anuales para que cada vez más sean los menores que reciban un hogar definitivo y así esto no pasa en gran parte de su niñez en residencias esperando una familia. Gracias.